El juez llama a declarar al expresidente Rafael Correa y exfiscal Galo Chiriboga en juicio contra Alexey Mosquera por lavado de activos en caso Odebrecht. Bando morenista asumió oficialmente el manejo de la sede principal de Alianza País en Quito, en medio de rituales de purificación en las instalaciones. Marcela Aguiñaga y Tori Solís se desafiliaron del partido oficialista. Fernando Villavicencio rindió testimonio en la fiscalía por la investigación en contra de Carlos Baca Mancheno por un informe de la Contraloría. En lo internacional, Papa Francisco se reunió con comunidades indígenas de Perú. Además, en Estados Unidos, la pareja que mantuvo cautivos a sus 13 hijos fue acusada de tortura y abuso infantil. Viernes 19 de enero del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la emisión estelar del Comercio TV, finalizando esta semana laboral agitada en el tema político y judicial. El exministro de Electricidad, Aleceng Mosquera, actualmente detenido, será llamado a juicio por el supuesto delito de lavado relacionado al caso Odebrecht. También su padre y dos personas más como parte de la diligencia legal se llamará a que rindan testimonio, como el expresidente Rafael Correa y el exfiscal Galo Chiriboga. Los hechos de corrupción vinculados a la brasilera Odebrecht siguen saliendo a la luz pública y los supuestos responsables sentados en el banquillo de los acusados. Esta vez se trata del exministro de Electricidad, Aleceng Mosquera, su padre Antonio M., Marcelo E. y Santiago J. La Corte Nacional de Justicia dio paso al pedido de la Fiscalía General del Estado para que sean llamados a juicio por el supuesto delito de lavado. De esa manera se dicta el acto de llamamiento a juicio en contra de los repelidos procesados y se deja en suspenso respecto al procesado Jativa, quien se encuentra propio, para lo cual se dispondrá a su oficio de las autoridades correspondientes a efecto de que sea capturado o comparezca voluntariamente a este proceso. Esta vez de lavado de un millón de dólares se habría registrado en la construcción de la hidroeléctrica Toachi Pilatón, según el fiscal Carlos Baca, que fue entregado por la brasilera Odebrecht como parte de COIMAS en el 2008. Vamos a analizar la posibilidad de enjuiciar penalmente por la presunta violación al debido proceso, porque de conformidad con el artículo 23 del Código Orgánico de la Función Judicial, el juzgador tenía la obligación de pronunciarse respecto de la excepción planteada por la defensa que tiene que ver con la ablación del debido proceso. El juez deliberadamente no lo hizo. Esa fue la reacción de Franklin Arevalo, abogado del exministro y su padre, en lo que sí estuvieron de acuerdo con el juez Edgar Flores. La defensa técnica de los procesados es en la decisión de llamar a rendir su testimonio al expresidente Rafael Correa y exfiscal Galo Chiriboga. Exactamente, es un criterio emitido por el señor juez de la causa, me parece correcto, en virtud de que en el caso del expresidente Rafael Correa Delgado, emitió un criterio público ante los medios de comunicación, fue de conocimiento nacional su posición frente al ingeniero Alessi Mosquera. Bueno, él afirmaba que no la actuación... El paso es concretar la etapa de juicio, para lo cual todavía no existe fecha, informó Héctor Romero. La defensa del fiscal Carlos Bacamancheno descarta que exista un informe con indicios de responsabilidad penal en contra de su defendido. La denuncia la formularon el activista político Fernando Villavicencio y el político Andrés Páez. El activista político Fernando Villavicencio llegó hasta la Fiscalía de Pichincha para rendir su testimonio como parte de la investigación previa que la fiscal subrogante Taña Moreno abrió en contra de su superior Carlos Baca, basada en un documento de Villavicencio quien presentó un informe de contraloría, donde se contemplarían irregularidades que se habrían cometido cuando Baca perteneció a la comisión del 30S. Se habla del delito de peculado. Voy a pedir que se haga un examen grafológico a las firmas del señor Carlos Bacamancheno que constan en recibos y en una serie de oficios que están incorporados en el expediente de la Contraloría. Esto en respuesta a declaraciones del fiscal general sobre la inexistencia de dicho informe con indicios de responsabilidad penal que habría sido firmado por el ex-contralor subrogante Daniel Fernández de Córdoba. Felipe Rodríguez es quien asume la defensa de Baca. El señor Daniel Fernández de Córdoba acaba de pronunciarse y decir que él no firmó ese documento. Y mi lectura es la siguiente. Un hombre intocable, como fue en su momento Carlos Pollitt, tiene que irse porque evidentemente empiezan a descubrir todo lo que se ocultó en su debido momento y su mejor contraataque es dar la puntada final antes de irse a Estados Unidos. Esto es atacar a quien le estaba en su momento, ya no encubriendo, sino atacando como fiscal general. El supuesto delito se habría cometido a través de la Secretaría Nacional de Inteligencia Senaín, de donde habrían salido los recursos económicos. También voy a pedir que se llame a declarar a la señorita Tania Bravo, funcionaria de la Senaín, quien es la que cobra los 5.500 dólares, presuntamente a nombre de Carlos Baca Mancheno. Hasta la Fiscalía de Pichincia también llegó el político Andrés Paez para entregar más información. ¿Qué comprometería la Senaín? Un informe de la Senaín que le vamos a pedir a la fiscal que le observe, sobre todo porque tiene un listado de personas que han sido pinchadas por la Senaín y que para mala suerte de ellos resulta de que uno de los pinchados es Carlos Pareja Llanoseli. Está el actual secretario del Agua, que es un señor Cholango. Informó Héctor Romero. De manera oficial, el bando morenista asumió el manejo de la sede principal de Alianza País en Quito. Fue molestia entre los militantes, pues la sede fue vandalizada por los seguidores del expresidente Correa antes de ser entregada. El ala morenista de Alianza País asumió este viernes de manera oficial el control de la sede principal en Quito, pero las instalaciones quedaron en estas condiciones. Fueron vandalizadas por seguidores correístas que antes de abandonar las instalaciones, pintaron leyendas en contra del presidente Moreno y de los dirigentes que lo apoyan. Esto quedó registrado en un video que circula en redes sociales. Esta acción fue criticada por los nuevos dirigentes del partido. Tengo que expresar que es tal vez el cierre de un capítulo, podría calificarlo hasta de doloroso de nuestra organización política. Estamos recuperando la casa, pero también recuperando los principios fundacionales de nuestro movimiento. Tras el dictamen del Tribunal Contencioso Electoral que reconoce la directiva encabezada por Lenín Moreno, acá dicen que emprenderán una cruzada de reconstrucción del movimiento, una minga para limpiar paredes, pero también para hacer una depuración, dejando de lado a quienes le han hecho daño al país, aseguran. Estamos ejecutando y obedeciendo el dictamen del Tribunal Contencioso Electoral que establece que todo lo actuado ha sido en absoluto apego a la ley. Y que este es un nuevo momento político e histórico, por ello invitan a todas las fuerzas que quieran unírseles para que se agrupen alrededor del partido. Abrimos las puertas y venzanas y todo para los hombres y mujeres, para los jóvenes de este país que creen en el proceso de transformación. Adelantan que no presentarán ninguna denuncia en contra de los hechos vandálicos en su sede. Lo que sí se investiga son los destinos de los fondos que fueron retirados del partido en meses pasados. Esto luego del allanamiento que realizaron la policía y la fiscalía a las instalaciones de Alianza País la noche de este jueves. El operativo fue determinado como un acto urgente, pues se requería recabar toda la información en torno a los estados contables del partido. Este es otro proceso que ese sí ya está en manos de la justicia. Sabemos que la auditoría de parte de la Contraloría también se está realizando. Así, el movimiento Alianza País pasa a manos del ala morenista, con promesas de depuración interna y diálogo. Informo Javier Gallo. La asambleísta Marcela Aguiñaga y decenas de adherentes correístas de Alianza País acudieron al CNE Guayas para presentar su desafiliación del movimiento oficialista. Protestaron porque, según ellos, el trámite era engorroso. El director de la Delegación Electoral Provincial, Marlo Lanata, desmintió una supuesta obstaculización. Antes de que llegue una de los 10 asambleístas de Alianza País en Guayas dispuesta a desafiliarse, una fila en franca negación hervía en los exteriores del CNE y no por el desafuero del sol. 15 minutos después de las 10 aparecía la asambleísta que en el periodo legislativo anterior ocupaba la segunda vicepresidencia, ahora con una aflicción inocultable. Con todo el dolor que ellos representan, en mi caso muy particular, es la única organización política a la que he pertenecido, construimos un proceso del cual estábamos muy ilusionados. Incómodos. Los desertores de las bases de Alianza País fustigaron además. Tenemos que pedir un certificado de apolicismo, nosotros no lo estamos pidiendo. Por su parte, el delegado del CNE Guayas, Marlon Lanata, negó que se trate de una acción deliberada del organismo con el objetivo de complicar el proceso de desafiliación de Alianza País en esta provincia. Argumentó motivos protocolarios de cara a la organización del primer simulacro de la consulta popular. Y no es que no se los deje entrar por una dedicatoria. Como ustedes pueden ver y las cámaras pueden ver, nosotros estamos trabajando en los barrios de Guayaquil, que sin duda el no está creciendo como la espuma. Han dicho que hay que hacer cambios al interior de las comisiones y entre las principales comisiones han nombrado la que usted preside. No me sorprendería que esta nueva mayoría pretenda hacer algo por fuera de la ley. Bueno, nosotros no somos minoría y no nos sentimos así. Nosotros representamos a la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Fueron abandonando el espacio donde hace nueve meses flamearon la misma bandera de lo que aspiraban sería el continuismo, informó Jorge Escobar. Por otro lado, en la ciudad de Cuenca, la asambleísta Dori Solís, junto a Cristóbal Lloret y otros 27 coidearios del expresidente Correa, decidieron desafiliarse también del movimiento país. Según los exmilitantes, esta decisión es un acto coherente con los principios que estableció el partido en sus inicios. Aseguran que seguirán trabajando por el país a pesar de su apartamiento del movimiento oficialista. Así es, a pocos días de que concluya la campaña electoral, dos analistas devalúan los alcances de los mensajes emitidos por los actores políticos. La campaña electoral para la consulta popular ha superado ya los 30 días. Los analistas electorales Medardo Oleas y Carlos Aguinaga destacan que con Lenín Moreno se ha dejado atrás esa campaña en la que el Estado era el principal actor político. Si la ausencia del presidente Moreno, él por delicadeza no se presenta y está bien. Pero nosotros debemos ya cambiar la mentalidad, la forma como se tienen que manejar estos procesos. La línea de respeto, la línea de regulación a que el Estado no abuse de las campañas en periodos electorales es fundamental. Que en la campaña electoral, aunque se ha reducido su presencia mediática, se ha incrementado el trabajo en calle y que eso es positivo. La campaña ahora son publicitarias, son en las redes sociales, pero también en el campo, es decir, el trabajo de a pie es fundamental. Que la presencia del expresidente Rafael Correa en esta campaña ha pasado casi desapercibida. Ellos aseguran que como van las cosas, un triunfo del sí es casi indiscutible. Estamos a 15 días de que se cierre la campaña electoral y ya el proceso electoral se dé. Yo no veo que pueda haber algo muy incidente que pueda cambiar la tendencia electoral de lo que han suplicado las encuestas o las encuestadoras que están haciendo sus trabajos de opinión. Y que hoy se evidencia que sin el apoyo del aparato estatal, la figura del expresidente queda disminuida. Es una campaña frágil, débil, sin argumentos. Y tenemos a un ciudadano que usando y abusando los recursos del Estado se promocionaba. Cuando está afuera y se convierte en un ciudadano común, ahí ve que la realidad es otra. Que aunque la presencia del presidente de la República, Lenín Moreno, no es abrumadora, su aceptación hace que el sí obtenga gran ventaja. Y que un posible triunfo del sí ayudará a consolidar la imagen del presidente ante el país. Pero que será necesario que luego de la elección, el gobierno le presente al Ecuador un plan económico. Pues ese es uno de los temas más complejos a superar. Porque hay que recordarles que después de la consulta, lo que tenemos que llegar es a un gran acuerdo nacional. Para componer, por ejemplo, la economía. Y si no logramos eso con la participación de todos los ecuatorianos, no habríamos logrado nada. El país tiene que llegar a acuerdos para salir de la crisis económica, para salir de los problemas económicos que vienen heredados, obviamente, de administraciones pasadas. Informó Javier Gallo. El presidente de la República, Lenín Moreno, inauguró obras en los cantones Emanta y Puerto Viejo. Durante los eventos defendió el proceso de reconstrucción que se ejecutan en la provincia de Manaví después del terremoto del 16 de abril del 2007. Este viernes el presidente de la República, Lenín Moreno, entregó oficialmente obras de la reconstrucción de Manaví después del terremoto durante su primera actividad que inauguró el Hospital General del IES en Manta. Con esta nueva obra y las que se están planificando, tendremos un gran ahorro por la derivación que se hacía de pacientes a clínicas y servicios de salud privados. Hace tres años el IES destinó 864 millones. La obra tiene una construcción de 28 mil metros cuadrados con una inversión que supera los 63 millones de dólares, brindará servicios en 31 especialidades. Los principales tenemos hospitalización, consulta externa, centro obstétrico y quirúrgico, unidad de cuidados intensivos. Durante este evento el primer mandatario defendió el proceso de reconstrucción y del manejo económico que se ejecuta en Manaví tras el terremoto del 16 de abril. Los recursos asignados, por más que se diga lo contrario, siguen intactos. Nadie dude que este gobierno vaya a utilizar mal esos dineros. Todo lo contrario, esos dineros son de los manavitas. Luego encabezó una caravana motorizada desde Manta hacia Puerto Viejo. En la capital de los manavitas se inauguró el Parque Las Vegas, obra construida por Ecuador Estratégico. Tiene una inversión de 11 millones 500 mil dólares. Próximamente se encuentra terminado, los fondos son producto de la ley de solidaridad. Durante la agenda de actividades que realizó en esta provincia, el presidente Lenín Moreno abordó los temas de la consulta popular. Es fortalecer el cuidado a nuestros niños, el no permitir que los que les violan, que los que los mansillan, tengan garantizada la impunidad para el futuro. El no permitir que los corruptos se salgan con la suya, que gocen de impunidad, sino que devuelvan los robados. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Expertos analizan la emisión de 3 mil millones de dólares en bonos soberanos en el mercado internacional de capitales que adquirió el gobierno el pasado 18 de enero. Coinciden en que la medida era previsible. Que el país afronta serios problemas de liquidez, es como a decir del economista Pablo Dávalos, se reflejaría la nueva deuda que el Estado adquirió por 3 mil millones de dólares en bonos soberanos. Esto también demuestra las falencias, si se quiere, de la programación fiscal, porque el gobierno se queda sin liquidez a inicios de año y hace la emisión más importante desde el 2014. Además, que provocaría presiones sobre la balanza de pago. Porque implica destinar recursos para el pago de la deuda. Para el economista Mauricio Pozo, esta primera colocación de deuda en el 2018 era previsible y por varias razones. Toda vez que las finanzas públicas todavía no reciben el programa económico que se requiere, el gasto público sigue siendo excesivo, el tamaño del Estado sigue siendo excesivo, no hay un programa económico que busque apoyo internacional para poder reemplazar la deuda cara por barata. Que este proceso es menos difuso que la deuda contraída en el gobierno de Rafael Correa. Menos, yo diría, oscuro que el que hacen, por ejemplo, vendiendo anticipadamente petróleo, que los contratos no se conocen. Pero eso no quiere decir que no estemos creciendo a una tasa absolutamente excesiva de endeudamiento. En el comunicado que se reflejó el pasado jueves en la página del Ministerio de Finanzas, se detalla que los bonos se colocaron a 10 años plazo con una tasa de interés de 7,8%, cifra que si bien es menor a deudas anteriores, no es conveniente para el país, según Dávalos. Es menor a anteriores negociaciones, pero es alto a nivel internacional, es altísimo, y el costo por el país también es alto. Ambos expertos aseguran que el gobierno debería tomar medidas específicas para que la deuda no siga subiendo. En Quito, informó Andrea Urbe. Seguimos con temas económicos. Los 11 integrantes de la Aveduría Ciudadana, que auditarán la deuda pública externa e interna del 1 de enero de 2012 al 24 de mayo de 2017, mantuvieron su segunda reunión de trabajo la mañana de este viernes con el Contralor General Surrogante, Pablo Sely. Durante la cita, los miembros señalaron que en torno al trabajo que ya venía adelantando la entidad, han presentado sus planteamientos y sugerencias en el ámbito jurídico y económico, para continuar con las investigaciones que esperan que en un laxo de cuatro meses arroje los resultados que permitan conocer la legalidad de la misma. Ya desde la primera reunión mismo ya tuvimos un contacto con los auditores de la Contraloría, que son los encargados de preparar la información. Nos la hicieron conocer preliminarmente. Nosotros aportamos, solicitamos nuevas maneras de enfocar el problema, que se investiguen otros conceptos, en la parte económica por lo menos yo lo hice, otros lo hicieron en la parte legal, pero desde la primera reunión ya hubo un contacto. Ahora estamos seguramente mirando lo que se ha hecho y avanzando más. Pero sí creo que van a salir algunos elementos de verdad y transparencia en esta mayoría. Ahora les contamos que videos en los que se observa la concejal de Quito y Bon Bon Ligt, que intentando ingresar al municipio, mientras aparentemente es impendida por varios policías metropolitanos, se han hecho viral en las redes sociales. Ledil denuncia que la orden de no dejarla pasar a ejercer su labor, vendría de un funcionario de Calvildo Capitalino. Este es el primer video que rápidamente circuló por redes sociales, en el cual se observa a la concejal de Quito y Bon Bon Ligt exigir que se le permita ingresar al palacio municipal. Pero hay un segundo video que también conmocionó a la ciudadanía, pues en él se observa a Bon Ligt ya ingresando, en el que aparentemente agrede a un hombre, quien sería un funcionario del cabildo capitalino. De acuerdo a la Edil, ese día acudió a las 8 de la mañana al municipio para formar parte de la sesión, en la que se designaría al integrante de la comisión de mesa, que reemplazaría al alcalde Mauricio Rodas, durante el análisis de la solicitud de revocatoria del burgo maestre. Fue entonces cuando se encontró con la novedad que estaba impedida de ingresar. He tenido que mover las vallas, han sido cinco metropolitanos los que me han agredido, me han golpeado las piernas, las canillas, porque me lanzaron las vallas encima. Denuncia que todo habría sido una orden dada por el asesor del alcalde Iván Salvatierra. Que por orden de un funcionario a la autoridad, a la concejal Ivonne Fonlid, que se le impidió el ingreso. A este punto ha llegado el alcalde para con el fin de que no demos quórum, eso es una vergüenza del alcalde, eso es una vergüenza. Ante estas acusaciones, el alcalde de la ciudad, Mauricio Rodas, indicó que son hechos ante los cuales no tiene nada que opinar ni decir. Es un incidente respecto al cual no tengo por qué opinar, creo que es la concejala Fonlid que es la que tiene que explicar, yo vi un video en el que la concejala agrede a un ciudadano, sin embargo es un tema que a mí, insisto, no me compete, creo que es la concejala quien tiene que responder por eso. La concejal Fonlid ha informado que ya recibió las disculpas por parte de la escolta municipal por la mala actuación de los agentes, sin embargo dijo que solicitó las debidas investigaciones ante este caso. El GIT informó a Diana Rojas. Los usuarios que solicitan o reciben paquetes a través de los couriers empezaron a cancelar la tasa de control aduanero, equivalente a 10 centavos de dólar, de acuerdo al peso de la mercadería. Luego de un trabajo conjunto entre la SENAE y la Asociación de Empresas de Paquetería, establecieron un mecanismo que permita calcular el tributo. El cobro de la tasa para todos los bienes importados entró en vigencia el 13 de noviembre de 2017, pero su aplicación para los couriers tuvo una pausa. A partir del 15 de enero entró en vigencia. En ese sentido es como se propone una nueva fórmula que va vinculada ya no al ítem de importación, sino más bien al paquete. Según el gobierno, el objetivo del tributo es financiar la optimización técnica y tecnológica de los sistemas de control al contrabando. Con ello se estableció la fórmula para el cálculo, peso neto y la unidad de control equivalente a 10.000 gramos por los 10 centavos fijados en la tasa. Si es un paquete de 5 kilogramos, multiplicamos por 1.000 porque hay que convertirlos a gramos y eso lo dividimos para 10.000, que es la unidad de control que te acabo de mencionar, multiplicado por 10 se da los 5 centavos. Solo 3 de las 6 categorías de las empresas que se dedican a esta actividad pagarán el tributo. C, que incluye accesorios, televisores y teléfonos. D, vestuario y calzado. Y F, libros. Es hasta 50 kilos. En realidad, la afectación, o mejor dicho, el valor que nosotros debemos cobrarle al cliente y que va incluida en la liquidación de tributos, de 50 centavos, o sea, no le afecta. Si pudiera hablarte hasta el momento, es de lo que se ha pagado durante estas semanas y que entró en vigencia, son 157 dólares. Aunque en el caso de las importaciones generales, desde su aplicación el 13 de noviembre hasta el último día del año pasado, el monto ascendió a 4.500.000 dólares, informó Jorge Escobar. Es momento de nuestra primera pausa en el Comercio TV y mucha atención al regresar. Armamento de grueso calibre fueron incautados en Operativo Impacto 25 y en Esmeraldas. Además, 3.000 galones de combustible amalcenados en una bodega clandestina decomisados. Ya regresamos. Gracias por seguir en nuestra sintonía, amigos televidentes. Y como les comentamos, en la Operación Impacto 25, agentes policiales decomisaron armamento de grueso calibre. Tres ecuatorianos fueron detenidos, son investigados por comercializar y alquilar armas. Información que llega, información procesada y los resultados a la vista. En esta ocasión, agentes de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial se movilizaron hasta Flavio Alfaro, provincia de Manaví. Tres órdenes de allanamiento en busca de armamento de grueso calibre en la mira de una supuesta banda. Dedicada a la comercialización y alquiler de armas a organizaciones delictivas. Hemos determinado la existencia de una estructura criminal en la provincia de Manaví, Cantón, Flavio Alfaro. La misma que tenía como actividad ilícita la venta, comercialización y almacenamiento de armas de fuego. El trabajo investigativo no falló. Aparecieron ocho armas, entre fusil, subametralladora, pistola, revólver, carabina y escopetas. Además de cinco alimentadoras, 416 cartuchos y dos chalecos de antibalas. Todo un arsenal guardado en casa por las evidencias encontradas por acá, como que no jugaban. Cuando salían se iban con todo. El armamento será sometido a un análisis técnico para determinar su posible vinculación con otros delitos. Y material explosivo para realizar la fabricación de insumos explosivos que servirían para el cometimiento de varios delitos. Impacto 25 dejó la detención de tres personas, una de ellas de la tercera edad. En la audiencia de formulación de carros fueron acusados de presunta tenencia ilegal de armas de fuego. Una semana fructífera para la UIA. En Quito, dos organizaciones delictivas desarticuladas, otra en Manta y el más reciente golpe en Flavio Alfaro, provincia de Manaví. En Quito informó Iván Casamen. Elementos de la Armada decomisaron en la provincia de Esmeraldas 3.000 galones de combustible. La gasolina estaba almacenada en una bodega clandestina. Antes que el combustible salga de la bodega clandestina, elementos de la Armada allanaron el local ubicado en la parroquia Valdés del Cantón Eloy Alfaro. En el interior, pomas, canecas, tanques llenos de gasolina. En total, 3.000 galones guardados sin autorización ni guía de remisión. Es decir, listos para ser llevados al otro lado de la frontera. Un operativo conjunto que gracias a informaciones del sector nos permitió encontrar en un departamento bidones de combustible que iban a ser utilizados para fines no licios. Inteligencia Militar identificó la bodega clandestina e inmediatamente armaron el operativo. Cuando todos descansaban, las calles de Valdés eran invadidas por uniformados de la Armada Nacional. El trabajo de evacuación por agua demoró algunas horas. El combustible tenía que llegar a Esmeraldas para ser entregado a las autoridades competentes. Es un trabajo combinado de formación de inteligencia y del apoyo de la comunidad que ayuda a determinar estas cosas. El tráfico de combustible en la zona de frontera para quienes se dedican al ilegal negocio les genera buenos ingresos. Aprovechando la cercanía con Colombia, muchos han hecho de esta actividad su modo vivendi, para lo cual buscan la forma de burlar los controles. En bodegas clandestinas, al almacenar gasolina, ya no es secreto que el valor del galón se triplica en Colombia. Estamos a pocas migas náuticas de la frontera con Colombia. En el operativo no existieron detenidos. Gran parte del movimiento de los traficantes de combustibles por agua, una vía que les permite evadir los controles marítimos, informó Iván Casamen. En una comunidad de la zona norte del Cantón Santa Elena, dentro de una pequeña hacienda, fue encontrado el cuerpo de un hombre de aproximadamente 70 años. Agentes de criminalística investigan el caso para esclarecer las causas reales de su muerte. En la comuna Barcelona, ubicada al norte del Cantón Santa Elena, fue encontrado el cadáver de un ciudadano de aproximadamente 70 años. El oxiso solamente fue identificado como Pedro Cedeño, oriundo de la provincia de Manaví. Quienes lo habían visto por el lugar aseguran que laboraba cuidando una finca donde alimentaba a unos cerdos. Él trabajaba en Carrizal, más adelante que unos cuantos kilómetros aquí adelante trabajaba. ¿Tienen una chanchera? Claro, donde tienen una chanchera, ahí dormía él. El dueño de la pequeña finca donde falleció el anciano señala que esta persona llegó en un taxi. Se quedó en su plantación, porque en el lugar donde el oxiso trabajaba no le abrieron la puerta. Sí, en un taxi desde Mangaralto pasó a ver sus cosas y allá el dueño de la finca no los abrió. Optó por regresar y el señor quiso quedarse aquí. Una dolencia hizo que no pudiera avanzar más y pidió al dueño que lo dejara descansar en el lugar. Al amanecer el propietario lo encontró sin vida. Y en la noche me dijo que ahí se iba a quedar descansando porque hoy día iba a salir a otro lado. Cinco y media de la mañana que vengo estaba ya cadáver, había fallecido. Agentes del Departamento de Criminalística acudieron al lugar para recolectar indicios y poder esclarecer las causas de la muerte de este ciudadano. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. La Fiscalía postergó el reconocimiento de los hechos del restaurante Toronto en Quito, lugar donde se registró una explosión el pasado 24 de diciembre. A un mes del fatídico episodio, siguen sobre la calzada los vidrios rotos y los fierros retorcidos que dan cuenta de la magnitud de la detonación ocurrida en este lugar, ubicado en el norte de la capital. A la diligencia ordenada por Fiscalía acudieron los dueños del inmueble, sus abogados, representantes legales del dueño del restaurante y familiares de las víctimas. Sin embargo, el reconocimiento del lugar de los hechos no pudo darse. El inmueble, hoy en ruinas, era rentado y sus propietarios exigen que aclare el costo que se debe cancelar ante los daños que presenta la estructura. Nosotros hemos coordinado presentar una denuncia por daño bien ajeno. Estamos pidiendo la comparecencia de un aperito que nos va a determinar cuánto es el valor a que asciende la pérdida o el daño. Por su lado, la defensa de la parte acusada de homicidio culposo sostiene que existe toda la predisposición para agregar un acuerdo con los propietarios del inmueble, pero esto no es posible, pues el local pertenece a varios miembros de una misma familia. La posición de los dueños en papeles del 70% es que arranquemos inmediatamente con el arreglo, pero el otro 30% tendría inconvenientes y se nos suelen las manos. Producto de la explosión, dos personas murieron y otras 11 resultaron heridas. Según se conoció, la gran mayoría de las víctimas ya habrían sido infeminizadas. El 95% se repararon los daños, solo falta el tema del local. Respecto a la situación del INS, dueño del local de comida, quien también es acusado por acumulación indebida de gas, su representante legal dijo que se acogería al proceso abreviado. ¿Por qué es la manera de que la propia ley le beneficia a una persona cuando sabe que cometió un error? Informo, Carol Inosante. Incautan más de una tonelada de droga camuflada en un contenedor en el puerto marítimo de la ciudad de Guayaquil. El alcaloide tenía como destino Europa y fue descubierto por unidades especializadas de la policía. Hasta el momento es el mayor cargamento de droga incautado. El hallazgo se produjo en el puerto marítimo de Guayaquil. La droga estaba en una carga que había sido declarada como merluza congelada, pero al inspeccionarse el contenedor, en las cajas se encontraron gran cantidad de bloques de clorhidrato de cocaína, con un peso neto de una tonelada con 45 kilos. Tenía como destino el puerto de Ambers, en Bélgica. El precio comercial de la droga en los mercados de consumo es aproximadamente de 52 millones de dólares. Una persona fue detenida para investigaciones. El operativo estuvo a cargo de la unidad de inteligencia de puertos y aeropuertos con el apoyo del Centro Regional de Adiestramiento Panino de la Policía Nacional. Los ladrillos con droga están identificados con diferentes logotipos. Nos da la información de que existen tres organizaciones, con los logotipos de Vladimir Putin, el Toro y la Motosierra, que estaban involucradas en ese envío. Así suelen asociarse ciertas empresas de narcotráfico para realizar las exportaciones y llegar al destino final. El alcaloide está embalado de una forma diferente a la de otros cargamentos, ya cautados. Posiblemente con un contenido, una sustancia química que pueda ser protegida a la percepción de los carnes, eso es lo que estamos analizando. Ustedes ven la característica del embalaje café, una cinta de embalaje típica, a una cinta de embalaje con mayor consistencia y seguridad que es la roja. Nos da ya un nuevo perfil para realizar las investigaciones y nuevas tendencias que tienen estas organizaciones de narcotráfico. Según la policía, el Ecuador es utilizado como un corredor logístico para el tráfico internacional de la droga, a través de diferentes puntos del perfil costero, entre ellos los puertos marítimos. Este es el segundo cargamento de droga incautado al narcotráfico internacional y el mayor en lo que va del aire. En otro ámbito de la información, cuatro gatos que vivían en una alcantarilla en el barrio de Ponciano Alto, al norte de la capital, fueron rescatados por miembros de la Secretaría de Seguridad que fueron alertados de la situación por los moradores del sector. Uno a uno fueron sacados de la alcantarilla los pequeños gatos silvestres, que usaban este lugar como escondite. Inmediatamente, en labor conjunta con técnicos de alcantarillado de la empresa de agua potable, se procedió a hacer técnicas de la escala. Los vecinos del sector acudieron a las autoridades para poder evacuar a los felinos, pues dos de ellos ya habían sido atropellados y temían por la vida de los otros cuatro. Una vez que se los pudo poner a buen recaudo, inmediatamente fueron trasladados hacia una institución de medicina veterinaria para que reciban atención y posteriormente ingresen a un proceso de adopción. Recuerde que la ordenanza municipal 048 establece el cuidado responsable de las mascotas. Es por ello que es importante crear conciencia sobre el bienestar de los animales. Si es que tienen mascotas de hembras, especialmente les esterilicen para que no haya tanta superpoblación de estos animalitos. Cualquier emergencia de animales en riesgo, no animales abandonados, comuníquese con el municipio a través del 911. Informó Karen Neosante. El florecimiento de los guayacanes ya reúne a miles de turistas durante ocho días propios y visitantes podrán disfrutar de este gran paisaje que se desarrolla en más de 40.000 hectáreas en la provincia de Loja. Mangaurco, bolaspamba y cazaderos es un lugar en donde el tiempo parece detenerse ante la maravilla de la naturaleza. Ubicado a 320 kilómetros de la ciudad de Loja y a 167 de Arenillas, este lugar muestra una vez al año el llamado florecimiento de guayacanes. Esta zona es cercana a la frontera de Ecuador con Perú. Es algo extraordinario, es algo que no puedo con palabras expresar, lo tan hermoso y bello de la naturaleza, pero gracias a Dios. 40.000 hectáreas de bosque de guayacanes florecen de un color amarillo y dura ocho días este espectáculo, haciendo que este lugar sea único. El guayacán crece hasta mil metros sobre el nivel del mar y para que alcance 15 metros hay que esperar 200 años. Desde el año 1978 lo protegen como un verdadero tesoro, evitando la tala de bosque seco. Primeramente un bosque espectacular, que como vemos ya está pintándose de amarillo y que sin lugar a dudas ha concitado el interés a nivel nacional e internacional. Y prueba de ello es que ya vemos la presencia de turistas acá y estamos convencidos que esta afluencia va a ser mayoritaria el fin de semana. Así que aquí estamos listos, predispuestos, preparados ya conjuntamente con quienes formamos parte de la mesa internacional del bosque seco, en donde ya se ha venido trabajando de tal manera que podemos tener todo listo para que se den cita acá y ser testigos directos, ¿no es cierto?, de este acontecimiento. Sin duda alguna es uno de los espectáculos más esperados en el sur del país, pues turistas de diferentes partes de Ecuador y del mundo llegan para ser partícipe del florecimiento de los guayacanes. Yo no creo que es parecido a algo que yo conozco, es la primera vez que veo eso. En mi país árboles hay colores parecidos, amarillos y café, pero es en otoño y son hojas, no es florecimiento. Pues eso es la única y primera cosa en mi vida que veo eso. A la bendición de Dios he viajado por muchos lugares del mundo. Ahora radico en Argentina y en verdad hemos pasado viajando esta última semana y yo puedo decir uno de los lugares más favorecidos del mundo es Ecuador definitivamente. Yo pienso que nuestras expectativas se quedaron cortas ante tanta belleza y ante tanta grandeza. Para acceder a la ruta de florecimiento se ha delimitado tres posibles rutas. Ruta 1 desde Loja, Loja, Catamayo, Catacocha, Celica, San Juan de Pozul, Pindal, Milagros, Paletillas, Bolas Pamba, Mangaurco, 281 kilómetros y aproximadamente 5 horas. Ruta 2 desde Loja, Loja, Catamayo, Catacocha, Celica, San Juan de Pozul, Pindal, La Ceiba, Mangaurco, 320 kilómetros aproximadamente 5 horas y media desde la ciudad de Loja. Ruta 3 Arenillas, Arenillas, Guaquillas. En Loja informó Marcela Constante Brito. Una nueva pausa al regresar las noticias del mundo. El Papa Francisco oficializó una ceremonia en Amazonía peruana. Además, la pareja estadounidense que mantenía sus 13 hijos cautivos fue acusada de tortura. Ya volvemos aquí en El Comercio TV. Nos despedimos, amigos. Gracias por la compañía Sintorinía y también el cariño. Un buen fin de semana. Un abrazo.